¡Vaya, vaya! ¿Está lloviendo? ¿Es en serio? ¡No, macho! ¡Oh, cuidado! ¡Casi me caigo iniciando el video! ¡No puede ser! El día de hoy no chocaré ¡En serio te lo digo, bro! ¡No voy a chocar! Voy a ir súper enfocado, así súper profesional No me voy a caer, voy a ser el mejor conductor del mundo ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y ahorita nos dirigimos súper ultra, mega rápido A comprar ropa táctica, ropa Para el evento del día ¡Ah, me pasé! Se acionó justamente por aquí ¡Perfecto! Y vamos a comprar el equipo ¡Eh! ¿Qué haces ahí arriba, señor? Ok, voy a pasar por aquí ¡Perfecto! ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, hermano? Vengo por ropa táctica, bro A ver, vamos a ver qué tiene el buen Chuyito por aquí ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! A ver, me interesa esta, bro ¡Listo! A ver, vamos a ver ¡Ah, mira nada más! ¡Qué fresco el Tito Frankin! Obviamente también le voy a comprar un chalequito por aquí El mejor, el mejor Bueno, también este ¡Perfecto! Estamos listos Esperen, me regreso y voy a comprar ¡Ah, ya tengo todo! ¡Perfecto! Pues simplemente lo personalizo ¡Perfecto! ¡Chuy! ¡Nos vemos! ¡En la próxima! ¡Estamos preparados! ¡Quítese, señor! ¡Casi me lo llevo, eh! ¡Casi me lo llevo y ahora sí vamos al aeropuerto! ¡Casi, casi, eh! Paso por aquí ¡Perfectísimo! ¡Caminito al aeropuerto! ¡Vamos a llegar super ultra mega rápido! Y yo sé, yo sé, van a decir ¡Oye, Edgar! ¿Pero por qué vas al aeropuerto? Bueno, me voy a subir a un avión gigantesco ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Diez, diez, diez! Le doy una puntuación de diez A este gran truco ¡No manches! Voy a salir volando hasta acá ¡Lo logro, eh! ¡Lo logro, lo logro! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que ir lo más rápido posible Subirnos a este avión Porque supuestamente aquí se encuentran los autos ¡Vamos a ver si es cierto eso! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ey! ¡Espera! ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Y los autos? Esperen, creo que eso era una trampa ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Cerraron la puerta! ¡No puede ser! ¡No manches! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Digo, ¿qué voy a hacer yo? ¡Bajan aquí en la tienda de mi tía! ¡Ey! ¡No manches! Creo que se está moviendo Creo que se está moviendo ¡No, no, 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 no! Creo que se está moviendo el avión ¡No manches, no! ¡No! ¡Ayuda! ¡No manches, no manches! ¡Sí! ¡Sí se está moviendo! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Abrieron la puerta! Creo que se dieron cuenta que estaba aquí ¡Ah! ¡No manches! ¡No! ¡No manches! ¡Ey! ¡Bajan! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Bajo! ¡Me voy a tener que lanzar del paracaídas! ¡No me lo puedo creer! Esto va a ser lo más loco del mundo ¡Y el avión se está moviendo! Pues sí, alguien lo va manejando, ¿no? ¡Adiós, Geránimo! ¡Traigo paracaídas! ¡Perfecto! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Hasta la vista! ¡Nos volveremos a ver! ¡Estoy en el medio del agua! ¡Abrieron el paracaídas! ¡Perfecto! ¡Ahora tengo que llegar hasta el hotel de allá! ¿Te perdió el avión? ¿Vean eso? ¿Se fue? Casi caigo Bueno, sí caí en su trampa ¡Rayos! Pero no me rendiría tan fácil Iré nuevamente al aeropuerto A ver si encuentro algo más ¡No! ¡Voy a caer antes! ¡No! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Al agua, Pato! ¡Perfecto! ¡Vamos a agarrar un auto! ¡Oh, wow! Aquí sí hay autos para agarrar ¡Ah, ya vi! ¡Miren nada más! ¡El papamóvil! ¡Woohoo! ¡Vámonos! A ver si corre o no ¡Aceleréle el chofer! ¡Qué lo bien! ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Hola? Nada, es broma ¡Perfecto! Vamos a saltar nuevamente por aquí Para conseguir la entrada épica ¡Vamos! ¡Woohoo! Se acaba de activar algo Se acaba de activar algo Y miren nada más La cabeza de Frank Y brilla con el reflejo del sol ¡No manches! ¡Oh! ¡Estoy llenando bien lejos! ¡Ahí está otro avión! ¡Perfecto! Por favor, que no me vaya a tocar ahora sí Que me quieran llevar a otro lado ¡Oh! Creo que este sí es el real No jueguen Estaciono mi auto por aquí ¡Perfecto! Esto es mío, papu, eh Esto es mío, chico Vamos a darle En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vamos para allá! ¡Pum! ¡Hola! ¡Me llevé dos! ¡Pum! ¡Pum! No saben ni siquiera Quien los está tocando Dos estrellas en este momento No me lo puedo creer, eh Me queda un tipo ¡Pum! ¡Vean los autos! Un Aston Martin Otro Aston Martin Creo Un Skyline Y un T20 ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál me voy a llevar? Me voy a llevar El Aston Martin ¡Vámonos! 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 Y vean el avión Ahí está Me lo podría llevar a mi casa Pero no Me voy a llevar a este auto Porque ahorita mismo Tengo que huir de la policía La voy a perder Y regreso Y ahora sí me llevo El avión Muy lejos Con los autos ¡Perfecto! ¡El auto tiene turbo! ¡No! ¡Geranimo! Ya me voy a dormir Tranquilo gente Ya me lo caigo Esa es la caída Más larga De la historia En GTA V De verdad ¡Ah! Ya por fin Ya vamos cayendo ¡No! Que no reviente Que no reviente Por favor 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 ¡No manches! ¡Cayó perfecto! ¡Wow! Voy a llevar este auto A mi casa Lo más rápido posible Vamos para allá ¡Oh! ¡Y me pagaron! ¡Me pagaron 100 mil dólares! Voy a regresar Obviamente Voy a regresar ¡Uh! Aquí está mi moto Que había perdido al inicio ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no les digan Que no les cuenten Yo voy a ir Por la misión Que les prometí Voy en este momento A agarrar nuevamente Los autos El avión E irme con Absolutamente Todo ¡Uh! Vamos por aquí ¡Ey! ¿Cuándo lo taparon? Ah, era por el otro lado Estamos en el aeropuerto Ahí están Otra vez los tipos Creo que reforzaron Vigilancia Reforzaron seguridad Porque obviamente Sabían Que tal vez Iba a regresar Así que ¡Oh no! ¡Así no! ¡Oh! ¡Oh! Aquí están ¡Pum! No se han dado cuenta ¿Eh? No se han dado cuenta Ni siquiera Aquí nos está tocando Esto me encanta Esto me gusta Ya se dieron cuenta Pero no No los voy a dejar En 3, 2, 1 ¡Pum! Ahí están Los tenemos todos Vamos para allá Me voy a robar El avión Con los autos ¡No manches! ¡No manches! Aquí la gente Todo bajo control Ya estoy arriba del auto ¡Me lo llevo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! 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 Por acá acabo de ver Otro avión de estos Este no me lo voy a llevar Me voy a llevar otro ¡Vamos Frank! Que no nos podremos llevar Todos ¡Pero uno sí! ¡Ahora es el momento! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! Creo que puedo ir por otro Creo que puedo ir por otro ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Corre! 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 ¡No! Pero la policía está aquí ¡No manches! Voy a cerrar la puerta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el botón? Por acá Por acá Por acá Aquí está el botón ¡Vamos! Puerta cerrada Casi no la libro Ahora es momento De manejar esta bestia Vamos a ver ¡Madre mía! En serio Voy a manejar esto Y traigo un super auto adentro No pude ir por los demás ¿Por qué la poli? ¡Vean! ¡La policía está allá afuera! ¡Ahí viene! Parece que no pude ir por más vehículos Pero me hubiera encantado Ahí viene la poli Es momento de manejar esta belleza Aquí torre control Cambio, cambio Confirmo, confirmo Despegamos, despegamos Nos vamos de la zona ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Aaaah! Misión completada Ya me dieron mis 100 mil dólares ¡Vamos! Con el super avión Esto es bastante épico ¡Aaah! 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 ¡Aaah!